Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, Andreina Espino TV. Gracias por sintonizar otro de mis videos. Hoy quiero compartir con ustedes unos consejitos que lo van a ayudar a que les verifiquen su cuenta de Instagram. Seguramente han visto cuentas de Instagram que tienen un sellito de verificación azul. Eso lo que hace es que le deja saber a los usuarios que esa persona es realmente quien dice ser. Se utiliza sobre todo en celebridades, personalidades y marcas para darle seguridad a la gente, que ese es el perfil oficial. Pero no necesitas ser ninguna celebridad, ningún famoso para también tener tu perfil verificado y darle esa seguridad a la gente cuando entran a seguirte. Lo importante es que sigas los siguientes pasos que te voy a decir para que entres dentro de ese proceso y te puedan aprobar para que tu cuenta sea verificada. No se puede comprar, no se puede solicitar. Solamente Instagram es el único que decide cuándo verificar una cuenta. Porque en realidad la meta final de Instagram es simplemente darle seguridad a la gente de que no se hagan pasar otros perfiles por esa persona que realmente es dueña de ese perfil. Como la meta principal es simplemente asegurar de que ese perfil es real, entonces no necesitas tener miles de seguidores para que te verifiquen tu cuenta. Mucha gente dice, oye, tengo no sé cuántos miles de seguidores y fulanita tiene no sé cuántos menos y la de ella está verificada y no la mía. No se trata de cuántos seguidores tengas, sino que se trata de que realmente tú seas el dueño de esa cuenta y de que tu cuenta esté en riesgo de que otra persona se esté tratando de hacer pasar por ti. Por eso es que realmente es la verificación. O sea, que ni siquiera necesitas tener tantos seguidores porque más bien es hasta positivo si tienes menos. Porque Instagram de esa manera ve más en riesgo de que otra persona se esté haciendo pasar por ti. Porque si tienes muchos, muchos seguidores va a ser como más obvio saber que tú realmente eres la persona dueña de esa cuenta. La segunda cosa que los puede ayudar a entrar dentro de ese proceso de verificación es que tengan otras plataformas también con el mismo contenido que están compartiendo a través de Instagram. Es decir, si tienes Facebook, tienes Twitter, tienes YouTube, entonces a la hora de que Instagram hace el proceso de verificación de tu cuenta, se va a dar cuenta que tú también tienes esas otras cuentas en las otras plataformas y les va a dar más credibilidad de que tú realmente eres dueño de la cuenta. Aparte, por supuesto, vas a pasar por un proceso en el que te van a pedir tus datos, tu identificación, etcétera, para que tú realmente les dejes saber y les confirmes que eres el dueño de ese perfil. Trata cuando utilizas tu perfil de Instagram de no estar comprando seguidores, de no estar poniendo de repente contenido que va en contra de las reglas de Instagram. Y trata tampoco de utilizar, hay miles de software y programas que hacen comentarios automáticos o que empiezan a seguir gente automáticamente. Todas esas cosas son detectadas por Instagram y se ven de manera negativa para tu perfil, lo cual te puede desafavorecer en el proceso de aprobación para verificar tu cuenta. Entonces trata de no caer en nada de eso para que sigas por el camino correcto para que te puedan verificar tu cuenta. Y por último, si en algún momento te has visto en la situación de que están tratando de utilizar tu nombre y abren un perfil haciéndose pasar por ti, inmediatamente denúncialo en Instagram para que, porque eso te va a ayudar aún más a que verifiquen tu cuenta, porque se van a dar cuenta que eres vulnerable a que alguien más se quiera hacer pasar por ti a través de las redes. Entonces para evitar eso es que ellos realmente hacen la certificación. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video el día de hoy. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Es muy difícil darles la solución exacta para que les verifiquen la cuenta, pero por lo menos con estos pasos van por el camino correcto para que a la hora de que pasen el proceso de verificación, les den la verificación de su cuenta. Así que manténgase en esos pasos, en esos consejitos que les di el día de hoy. Estoy segura que en cualquier momento se levantan y tienen el sello azul de verificación de su cuenta. Acuérdense de suscribirse en mi canal, déjenme sus comentarios y déjenme saber cualquier tema o pregunta que tengan. Y yo con muchísimo gusto les contesto y hacemos un video acerca de eso. Los quiero muchos y nos vemos en un próximo video.